El intento de hurto inició cuando el hombre logra ingresar con los funcionarios de la entidad bancaria. El arma de fuego pasó por desapercibida del detector de metales. De una vez en las instalaciones, él procedió a interminarlos y amortazarlos en una de las oficinas. Una persona, mediante la utilización de un arma de fuego tipo revólver intimida a alguno de los mismos, ingresa al interior, somete a 10 funcionarios del banco y a un guarda de seguridad. En total eran 6 mujeres, 5 hombres y pretendió sustraer una cantidad indeterminada de dinero. Según las autoridades, luego de identificar la situación, acordonaron el perímetro, desviando el flujo vehicular e intentando establecer contacto telefónico con los responsables de la redención de las personas mencionadas. Para salir de la entidad bancaria, exigió un vehículo y pretendió salir utilizando el uniforme del guarda de seguridad que se encontraba al interior, al cual despojó del mismo. En este momento estamos en un proceso de judicialización. Los funcionarios del banco y el guarda de seguridad están bien, sin ninguna novedad. Cuando se lograron comunicar con el responsable del hecho, éste les aseguró estar acompañado de más individuos, exponiendo las exigencias para abandonar el sitio con calma. Retuvo en contra de su voluntad a algunas personas, exigió que se le proporcionaran la cantidad de dinero que había disponible en ese momento en las cajas o ventanillas, y estamos en este proceso. El hombre podría ser judicializado por porto ilegal de armas de fuego y secuestro. En el sitio se hicieron presentes integrantes de la SEGIN, CTI de la Fiscalía, Grupo de Operaciones Especiales y el GAULA de la Policía.